El escritor extremeño Antonio Gutiérrez Sánchez, conocido con el seudónimo de Oak Green, nos narra con caballo blanco un cuento medieval donde un héroe, huyendo del diablo de la guerra, halla en su deambular un reino en paz, Balsain. Horsewhite es un caballero de honor, noble, íntegro, valiente, aferrado fuertemente a unos convencionalismos feudales, pero que no impedirán que a la vez sea tierno en el amor y leal en la amistad. Gracias. 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 Gracias.